Estamos de vuelta aquí en los especiales de OZ Producciones con el gran locutor colombiano René Figueroa. ¿La juventud está interesada por la locución? ¿Usted nota el interés precisamente por el arte de la locución, de las comunicaciones? Bueno, los nuevos locutores jóvenes no están interesados en la formación y eso lo digo yo con mucha solvencia porque tengo una academia para formar locutores, la Academia Eco. Y son pocos los locutores que vienen a la academia, acuden principalmente las personas que quieren mejorar su nivel expresivo en cuanto a la oratoria. O sea, gente es de todas las profesiones y muy pocos los locutores que vienen a formarse. Casi todos son empíricos ahora, en parte porque no hay academias, la Academia Arco ya no existe, solamente existe la Academia Mía, la Academia Eco. Y pues no hay la oportunidad para que ellos se formen también. Está el Colegio Superior de Telecomunicaciones, pero ya es una carrera larga y entonces los locutores jóvenes prefieren ser empíricos, ingresar a las cabinas sin mayor formación y formarse dentro de las emisoras. Muy bien, desde hace más de 20 años el Estado colombiano derogó precisamente las tarjetas profesionales, tanto de periodistas como de locutores. ¿En qué está eso para volverlo a reanimar, para volverlo a poner a consideración de todos? ¿Por qué hacen falta los grandes profesionales y el control, por supuesto, para que hablen y se expresen en el público? Bueno, Antonio, lo que pasa es que se suspendió la expedición de licencias, porque la licencia siendo un acto administrativo tiene vigencia, los que tienen licencia tienen su licencia para siempre. Se suspendió la expedición de licencias en virtud de un mico que colgó un señor de ingrata recordación en un decreto que tenía que ver con antenas, con otra cosa. O sea, era un típico mico que se hubiera podido tumbar, como dicen los abogados, pero no se hizo. Eso hizo que no se volvieran a expedir licencias desde esa época y pues no ha existido la fuerza suficiente entre los locutores para poder ejercer presión en el gobierno para restablecer la expedición de licencias. Muy bien. ¿Cómo está la ACL? ¿Cómo se vinculan los locutores y qué experiencia hay que tener para estar en ella? Lo que pasa con la ACL es que los locutores no tienen sentido de pertenencia a ese tipo de asociaciones. Algunos ingresan y después de que ya se sienten muy bien porque son parte de nuestra grata ACL, después no vuelven a pagar sus cuotas, no vuelven a la sede, no acuden a los llamados, ni siquiera de tipo social, no acuden a las asambleas y se desinteresan totalmente. Entonces la ACL no puede subsistir sin las cuotas de sus socios y los socios no vuelven a pagar, prefieren que los saquen de los listados y así ha pasado a través de los años. Se ha perdido esa mística. La ACL fue muy grande, teníamos asambleas con 300 asistentes. Hoy en día una asamblea puede ser con 12 o 15 o 20 asistentes máximo. Eso no debe ser así. Entonces no puede haber una entidad fuerte que respalde a los locutores y a la profesión, si no la apoyan los mismos locutores. René, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los especiales de OZ Producciones, hoy en el Día del Locutor Profesional Colombiano, 24 de marzo. Un abrazo y muy amable por estar con nosotros. Gracias Otoniel y gracias a todos los que nos están viendo aquí en YouTube. Feliz día. Es René Figueroa, el director de la Academia ECO, Excelencia en Comunicación Oral, Técnica Vocal, Locución Oratoria y Dicción. René Figueroa ha estado con nosotros aquí en los especiales de OZ Producciones, en este especial del Día del Locutor, el pasado 24 de marzo del 2017. René Figueroa, otro de los grandes de la locución colombiana. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. René Figueroa, otro de los grandes de la voluntad. René Figueroa, Unida Figueroa, unidad por el Servicio Santo Segundo listo. René Figueroa, el pueningo de La Cámara. René Figueroa, unzilabrilほ mío. René Figueroa, laictedona por la entusión. René Figueroa sin ihrer personalidad. Como leAbscibir cara posible es que de nieve topicen,